Pues vamos a dar paso al vídeo y lo comentamos a la vuelta. Así es Jorge, nos encontramos en Torre España con Alejandro Caballero que nos ha recibido para explicarnos la situación en la que se encuentra la televisión pública. Alejandro, ¿serías tan amable de explicarnos qué es lo que está ocurriendo o qué prácticas se están llevando a cabo en la televisión pública y en este caso en concreto Televisión Española para que hayáis tenido que tomar la decisión de abrir esta demanda y en qué consiste la misma? Podemos hacer historia, podemos pensar en la radiotelevisión pública nace en los años, a mediados del siglo pasado lo hace como un órgano de propaganda al servicio en este país era una dictadura en otros países lo era, eran diferente pero en los países, digamos, totalitarios no solo en España, en los medios de comunicación las televisiones públicas aparecen como un órgano de propaganda del régimen y cuando llega la transición pues el cambio empieza siendo leve se quita de depender de un ministerio para que dependa del parlamento aún así en el parlamento es una mayoría y es la mayoría la que lo elige siga habiendo una cierta dependencia indirecta de los gobiernos desde hace varios años el Consejo de Informativos está intentando cumplir con lo que le manda el estatuto es decir, una de las funciones principales que tiene el Consejo de Informativos es promover la independencia editorial de la corporación RTVE Si no me equivoco, esta demanda la habéis realizado en Bruselas ¿Por qué en Bruselas? Sí, bueno, esto es, como te digo, es un proceso es decir, hasta aquí hemos llegado después de años de trabajo al principio el trabajo fue estrictamente interno elevando nuestros informes al director de informativos y al Consejo de Administración del cual dependemos advirtiéndoles sobre esto que estamos hablando es decir, sobre que se estaba comprometiendo la independencia que se estaba haciendo una televisión a favor totalmente gubernamental y a favor del partido del gobierno y que eso no es el mandato de servicio público que debíamos de cumplir para seguir haciéndoles llegar esa queja para seguir haciéndoles llegar nuestra desesperación porque creemos en que la televisión pública debe de cumplir otra función que estar al servicio del gobierno o hacer propaganda a favor del gobierno y ahora nos quedaba, pues, ¿qué nos queda? pues vamos a llevar fuera esta denuncia y vamos a ir a Bruselas a ver si allí nos hacen un poco de caso y, bueno, pues, le ponen un poco colorado a alguien aquí si es que tenemos la capacidad de ponernos colorados ante algo que sinceramente creo que es para sentir vergüenza que seguir en el siglo XXI creyendo que la utilización de la televisión pública como un órgano de propaganda puede llevarte a ganar elecciones es así de sencillo esto es muy poca cosa en comparación quiero decir que tendríamos que estar hablando largo y tendido para hacernos una idea de lo que está pasando pero vamos, se puede resumir en eso es decir, que la actual dirección que está nombrada por la mayoría parlamentaria la mayoría absoluta parlamentaria está empeñada en hacer propaganda al servicio del gobierno y no información al servicio de los ciudadanos y eso hoy, en el 2015, en el siglo XXI es algo absolutamente, bueno, pues, vergonzante creo yo y para los que trabajamos aquí sentimos que esto tiene que cambiar como vemos, la única manera de destruir la mala información que circula en general por los medios de comunicación es defendiendo estrictamente la verdad esperamos que esta triunfe sobre la falsedad y manipulación que nos invade por doquier y esta demanda llegue a buen puerto defendamos nuestra televisión por una televisión pública y de calidad muchas gracias Alejandro por atendernos y explicarnos lo que está sucediendo gracias a ti gracias a ti